Al poeta de mi tierra, quiero en versos recordar, con la más grande emoción, tango y hermana canción que surgió de Buenos Aires, y ante el mundo encumbrarse con vasta revelación, en manos de aquel autor, que se llamó Homero Bansi. El que se fue de tu pago, para volver a esta canción, por eso con el corazón de musiquero y peregrino, recorro los caminos de aquel poeta y escritor, y al entrar feliz a mi pueblo, encuentro un cuadro lucero, aquel hermoso letrero, aquí nació Homero Bansi, poeta para visitante de Ayatulia a su cuna, y aquí le canta con todos sus sentimientos, Marianita Miguele, junto a su chamabesero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!